¿Sabías que la tumba de Abraham y Sara es un lugar que se considera sagrado para el Islam y el judaísmo? Debido a que en esta fueron enterrados Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Rebeca y Lea ha recibido gran importancia por las religiones ya mencionadas. A pesar de que es una evidencia histórica de la Biblia en la cual fue enterrado el patriarca de Israel, es un error común llamar a estos sitios u objetos sagrados, e incluso, en algunos casos, hay personas que ciegamente empiezan a adorarles.